Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? Ah, qué gusto, qué gusto hablar mientras Luna Sujetovich toca un tema propio. Acorde con la historia que quizás voy a contar. Porque el candidato a presidente, Javier Milay, tenía un perro. El perro se llamaba Conan. Un día, lamentablemente, el perro murió. ¿Qué hizo Milay? Mandó a Estados Unidos las células del perro para que lo clonaran. Y clonaron seis cachorros, seis cachorros. Milay hablaba con Conan. Hablaba. ¿Por qué? Porque una licenciada en comunicación interespecies le contaba al candidato a presidente lo que el perro pensaba y decía. El perro se convirtió en un asesor de Milay en todos los campos. Pero claro, cuando murió, vinieron seis perritos. Y hubo que contratar a alguien que ya trabajaba con Conan para que le contara a Milay lo que cada perro decía y pensaba. De hecho, los perros actualmente lo asesoran en distintos temas. Economía, futuro, política, son sus asesores. La licenciada Melamed se encarga de ese tema que también la hermana Karina aprendió. Y los perros entonces van guiando el camino de Milay. Una vez la licenciada se conectó con una araña tarántula. Y la araña tarántula le dijo, porque se comunicaron, ella primero le dice, tengo miedo. Se asustó la licenciada con la tarántula. Y la tarántula le respondió, ¿cómo son los humanos? Este es el mundo que aparece descripto en un libro excelente, realmente excelente, que tengo allí, que tiene por título Loco. Ese es el título del libro. ¿Quién lo escribió? Juan Luis González. Excelente periodista. Un libro de investigación. Pero claro, el mundo Milay es complejo. El mundo de la ultraderecha es muy complejo. Lo que cuento de los perros es simplemente una parte. Porque, ¿qué ocurrió? Cuando vinieron los perros de los Estados Unidos, Milay tenía un departamento que hubo que tirar abajo paredes, en Villa Crespo, creo, para que cada perro, para que cada perro tuviera su lugar. Pero los mastines ingleses son perros muy grandes. Por lo tanto, en el departamento, los animales tenían que hacer sus cosas, lógicamente. Y esto traía problemas con los vecinos. Muchos problemas con los vecinos. O sea que la vida del político, de este político argentino, transcurre, como ustedes pueden ver, por otros andaribeles, que no son precisamente pensar en el prójimo y ver de qué manera construimos un país mejor. Nunca, y esto es una opinión personal, perdónenme, nunca la ultraderecha piensa en un país mejor. Nunca. Ni por asomo. Ni por error. Pero estas historias de animales y de gente que se comunica con los animales, Milay, en un acto que hizo en Luna Park, dejó las sillas vacías para los perros. Y sobre todo para el perro muerto con quien sigue comunicándose. Bueno, todo esto es el universo Milay. Pero lamentablemente, lamentablemente en la Argentina, también existió López Rega, que cuando traen el cuerpo embalsamado de Eva, de Evita Perón, nada menos que de Evita Perón, a la quinta de Olivos, él trataba de que la energía de Eva Perón pasara al cuerpo de Isabel Martínez de Perón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos políticos? ¿Cómo se puede pensar la historia si hay un nivel? Y no hablo de patologías porque no es lo mío, obviamente. Pero si hay un nivel de locura, de delirio, de trastorno tan brutal, tan potente. ¿Cómo se puede pensar desde ese lugar la política? Te lo pregunto y me lo pregunto, sobre todo porque estamos muy cerca, muy pero muy cerca, de una transformación, de un cambio. Algo va a ocurrir en los próximos días o de aquí a fin de año. Van a ocurrir muchas cosas, ¿no es cierto? Bien, este es el mundo Milay. Y esto, por supuesto, es, como siempre, otra trama. ¡Gracias! Dije que era excelente y lo repito, el libro El Loco de Juan Luis González. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por tus palabras, por la invitación. No, por favor. Contame cómo nace este libro tan insólito, tan documentado. Porque además es un libro que trabaja también la historia política, la historia de un grupo de ultraderecha. Y lo trabaja con datos, con información, profundamente. Contame. Bueno, en verdad yo no quise ser el loco. El loco medio que me tomó por asalto y no me dejó opción. Yo a Planeta le llevo, en septiembre del año pasado, la idea de algo que yo venía viendo trabajando en la revista Noticias y siguiendo el fenómeno Milay semana a semana, que había algo en la sociedad que estaba cambiando y yo quería entender por qué opciones como Milay, o sea, opciones como la nueva derecha, funcionaban, en este caso, en Argentina. Entonces quería entender a la sociedad cómo cambió la manera en que trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos, la tecnología, el auge del individualismo, que también está. Y haciendo, y Planeta me lo acepta, haciendo ese libro, Milay era un personaje central, porque era la cara visible de este fenómeno. Pero haciendo ese libro, empiezo a contar cosas de la vida de Milay. Algunas las contaste recién en la presentación. Y bueno, pasaba eso, que llegaba, escribía un capítulo. La otra semana escribía otro. Y en un momento dije, tengo cinco capítulos de un libro que no era el que había arrancado a escribir. Y ahí medio que el loco me fue ganando. Ahora, yo pregunto, todo lo que voy a decir ahora, todo, es porque, sinceramente, muy atentamente el libro está todo marcado. Por ejemplo, te pregunto, porque me llama la atención, ¿por qué se dedica a hacer plagios en sus libros? Digo, si es tan fácil hoy descubrir un plagio con Internet, con Google, con todo esto, o el capítulo que escribe copiado del Rincón del Vago, por ejemplo, ¿es necesario? Es una gran pregunta. No tengo respuesta, porque esa fue la última conversación que tuve con Milay, tanto yo como toda la revista de noticias, cuando sacamos los plagios en el arranque de 2022, el corta relación con la editorial. Así que, en términos estrictos, respuesta no tengo. A mí algo que me sorprende, creo que, esto ya es opinión, pero creo que abre un poco de la cabeza de Milay. Por ejemplo, vos decís, bueno, lo agarramos con Pandenomics, hay robos a seis autores distintos, uno de ellos, un mexicano, Urribarri, está haciendo juicio por plagio, y dice algo que a mí me llama mucha atención, es, ni mis alumnos de secundaria, dice Urribarri, la nota, copian así, le cambian una palabra, copiar decenas de páginas. El periodismo se llama refrito, eso, podía refritarlo un poco, cambiarlo un poco, por eso me cuesta entender esa impunidad. Pero algo a mí me llama mucha atención, decís, bueno, lo agarramos con Pandenomics, el próximo trabajo que hagas, no lo vas a plagiar, porque ya sabés que por lo menos la revista de noticias te va a estar investigando. Y él volvió a plagiar, y sospecho que lo va a seguir haciendo. Además, algo que a mí me llama mucho la atención, ahora digo, con el libro creo que rebotó un poco más, pero en el momento que lo sacamos en noticias, nosotros estamos como diciendo, pregúntele, ni una pregunta, en las 150 entrevistas que le hicieron a Milley, le preguntaron sobre los plagios, y para mí es central, porque más allá que es un robo y es una cosa muy fiel de hacer, va contra el corazón de su relato político, dice, yo vengo a terminar con la casta que vive lo robado, que vive lo ajeno, y el plagio es un robo, entonces no me cierran, le pegan un lugar sensible, pero bueno, a pesar de eso no ha contestado. Sí, es curioso, yo me pregunto lo mismo, ¿por qué lo hace? Pensaba, hablamos de los perros que tienen un costado divertido, yo soy un tipo muy perrero, tengo un perro, pero tiene un costado divertido, pero también tiene un costado peligroso, porque según tu libro, hay perro, un perro que lo asesora en economía, otro que lo asesora en futuro, ¿es así? Sí, sí, es así, de hecho, fíjense que tan así es, que algo que a mí, de todas las cosas, me impresionaron de este tema, me impresionó que desde que salió el libro, en dos o tres entrevistas le hicieron esta pregunta puntual, vos hablás con tus perros, te asesoran tus perros, y hablás con tus perros a través de una medium del más allá, se lo preguntó Martín Silva, que en una entrevista en El País, y Nicolás Luca en una entrevista en Radio Rivadavia, y la respuesta de mi ley en ambas, vos decís, estamos a 20 días de las elecciones, 5 días de las elecciones, lo negás, la tirás al córner, bueno, en las dos entrevistas él dijo, mi vida espiritual es un tema mío, y lo que yo adentro en mi casa es un tema mío, y si Conan, que es el perro que murió y clonó, me asesoran política, significa ser mejor asesor político de la humanidad, en las tres te estoy citando textual. Entonces digo, fíjate lo real que es para él, tanto esto como el hecho de que él es el elegido de Dios para salvar la Argentina, como él lo dice en la intimidad, que ni siquiera lo puede negar cuando se lo pregunta en una entrevista, estando en un contexto electoral, nomás él va como candidato con chance, así que es muy cierto y para él es muy real. Hay un perrito que le abre como si fuera un canal a la luz, canal de luz lo llamé, canal de luz, que se comunicaría con Dios en ese canal. Exacto, ahí llega, hay una, uno cuando ve la película entera, la vida de mi ley, entiende un poco más todo esto que estamos hablando, porque fue realmente muy terrible la vida de mi ley, violencia del padre, violencia del padre, de la madre, era cómplice de la violencia, bullying en el colegio, falta de amigos, falta de pareja, y en esa soledad que él enfrentó toda su vida, y en esa cosa tan difícil, entiende uno por qué le pegaba tanto la muerte del perro en el 2017, y cuando en el 2020, que además entró en un contexto particular para todos, pero también para él, porque se le muere el psicólogo, el psicólogo deja de hacer terapia, se pelea con el único amigo que tuvo a lo largo de su vida, Diego Giacomini, un economista liberal, que eran muy amigos, según yo todos los en portugués, pero eran muy amigos. Sí, íntimos amigos, y vuelve a vivir con los padres, él después de estar años peleado, en ese contexto de esto de la muerte del perro, ya se traslada en el canal de luz, él ve presencias, esto también es muy impresionante, o sea, él por ejemplo con la filósofa Ayn Rand, tiene conversaciones, él aparece y le habla, y le dice lo mismo, usted es una misión, que es salvar a la Argentina, digo, bueno. Bueno, yo detesto la gente que hace, digamos, una observación médica, sin ver al paciente, pero lo que vos decís, es psicosis, que si te aparezca alguien, es psicosis. Si se te aparece, es psicosis. Y yo tengo las mismas sensaciones que vos, pero bueno, no soy un especialista. Yo tampoco. A mí, si el caso de mi ley, si querés que está corriendo la mi ley, si me lleva a la reflexión de, cómo puede ser que en Argentina, para tener un registro, o para tener cualquier tipo de trabajo formal, te dejes pasar a un psicotécnico, y ahora para ser presidente, no. Bueno, es lo mismo, es lo mismo que he dicho estos días, mirá que increíble, esto mismo, lo he dicho varias veces, cómo es posible que no haya, un control, de, el estado psicológico, de, quien quiere ser presidente de la nación. Y yo también. Porque lo que contás es complejo, es complejo. Tengo entendido que se encontró tres veces con Cristo, puede ser. La que vio, dice él que fue testigo de la resurrección de Cristo. Tres veces. Sí. Yo me quedo, te juro, me quedo medio mudo, trato de seguir el hilo de la charla, pero mi impresión. más allá de la vida en 100.000 ahí, a mí la gran pregunta, y lo charlamos con Alejandro Horowitz, que es un gusto de acá, compartir el programa con él recién, es que, ¿por qué funciona? Este es fenomenal. En otro contexto de Argentina, si no, no fue, no estuviera todo tan complicado, un personaje como, mire, no tendría ningún tipo de éxito electoral, ya lo tuvo, lo tuvo en el 21, el 17%, y vamos a ver cómo le da ahora. Bueno, Bolsonaro lo tuvo. Claro. Bueno, Bolsonaro también tenía esta cosa. Trump también lo tuvo. Bolsonaro tenía esta cosa mesiénica también muy marcada. Él dice que lo salvó Dios cuando lo acuchilla en la campaña, muchos seguidores de él se convencen de que él es el elegido en esta cosa de la salvación. Hay un personaje, hay varios personajes en el libro. Hay uno que es Karina, que es como la hermana, pero es mucho más que una hermana, en cuanto a lo que vive, y lo que hace, que ella también estudió para leer la mente de los animales, creo. Claro, que se forma con Celia Melamed, que es la medium que llega a la vida a Miley en el 17, 17, 18, sí. Karina, por lo que vos contás, está por encima de todo. Total. Es la que maneja todo. Habla con Karina, decís vos. Sí, esa es la frase más escuchada en la libertad avanza, que a mucha gente, alguna que tuvo, sobre todo, experiencia política, que lo conoció a Miley, haciendo las alianzas provinciales que hizo Miley, o sea, que no está en el día a día con Miley, le llama mucha atención, dice, parecía una cosa de Jardín Infante, vos vas a hablar con el líder político, a preguntarle cosas, digo, de logística, él dice, háblalo con Kari, como dice él, pero sí, uno, de nuevo, viendo toda la vida de Miley, entiende un poco más el rol central que tiene Karina, porque ella crece en la misma casa que Miley, ambos tuvieron en esa vida, esos desafíos muy complejos, y te dirás, es casi lógico que termine esta relación tan estrecha y de codependencia que hoy tienen, pero, te digo, es verdad que Miley es la figura, pero de Karina a Miley habría que hacer un libro, porque Miley de alguna manera, tiene un roce con el círculo rojo, con los medios y con la política, desde, seis, siete, años, o sea, desde el, antes de la campaña de 21, cuando era economista mediático, pero Karina hace dos años y monedas, tenía una pastelería, hacía tortas, se llama Sol Suite, y tenía la carta de Tarot, o sea, estaba muy alejada, y hoy maneja un espacio a nivel nacional, es muy impresionante. Bueno, el papá, según lo que vos contás, era chofer de la línea 111 o 21, y después las compra la línea, y hoy tiene una fortuna, y tiene, este, distintas, distintas apuestas económicas. Sí, ahí habla alguien que trabajó con él, que se llama Eduardo Basil, que trabajó del 17 al 20 con él, que en el libro dice, a Beto, le dice a la padre, si andar en la vereda es la legalidad, y en la calle la legalidad, él va por el límite, siempre, un hombre, de hecho, pierde un juicio en el 2004 por evasión de impuestos, en ese momento era bastante plata la que tuve que perder, se detectaron offshore también en Estados Unidos, y es una figura siempre al límite, a mí me hacía acordar un poco a Trump, con el padre, hablando de Trump, el padre Trump, que también estaba siempre ahí al límite. se compran las candidaturas, en tu libro aparece esto, aparece como, bueno, esto cuesta 50 mil dólares, esto cuesta 20 mil, ¿cómo es esto? La relación del espacio de Milay con el dinero es bastante impresionante, sí, esa es una de las, hay dos, hasta ahora el libro ya, yo lo imprimí en mayo, con todo lo que viene pasando, desde entonces tengo que actualizarlo, hay dos carriles, uno es la venta de candidaturas, que bueno, en el libro aparecen las denuncias, y ahora está la denuncia de Bloomberg, de hecho, ahora, hoy llega a la justicia esta denuncia, la otra es, que además, eso es impresionante, ya desde el 2021 se denuncia, que es, no la venta de candidaturas, sino, el compromiso de entregar, cargos de asesores, una vez llegado, a la banca, en el 21 lo denuncia Rebeca Fleita, legisladora porteña de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora lo denuncia Carlos Seguía, en Neuquén, que dice que Karina y Carlos Gicucci, el armador, le piden que entregue los, los cargos, y bueno, y ahora lo que está apareciendo, el humorista Fede Simonetti, lo llama la casta base, que dice, los acuerpos, ya no es, es muy impresionante, pues el partido que viene, a luchar contra la casta, no es que tiene la casta, sino que tiene la resaca, la gente que no puede entrar, en ningún otro partido, y en Buenos Aires, uno ve como, hay mucho peronista reciclado, macrista, que no tiene lugar, que empezó a entrar en contacto, empezó a participar a las listas, de Milley, y ahora en la revista Noticias, sacamos casta base, la lista de todos los, integrantes de Milley, que vienen de otros partidos. le das mucha importancia, también, en tu libro, Amas a Latón. Y es un personaje, a mí, muy interesante, a nivel, estricto, yo arranco, a estudiarlo a él, lo conozco en, yo cubro las temporadas, de Pinamar, para el revista Noticias, y en enero del 21, me lo cruzo, me fascina el personaje, en ese momento, hoy dio alguna vuelta, en ese momento, era más conocido, por ser el gran, luchador contra la cuarentena, el tipo que rompía la cuarentena, y se jactaba. Está en tu libro. Exacto, y era mucho más controversial, me suena que, se hizo como más, amigable, para la mayoría de público, y el mundial tuvo mucho que ver. En ese momento, es un personaje muy controversial, me interesa mucho, lo empiezo a seguir, a entrevistar, que coincide, cuando él, arranca con Milley, y de hecho yo, siguiendo la más Latón, terminaba las caminatas de Milley, y ahí es como que, una cosa me va llevando, a la otra. Ahora, me pregunto, ¿por qué Runequian, lo ayudó tanto en Milley? Es una gran pregunta. Mirá, si querés con el diario del lunes, pues es más de actualidad, vi que Victoria, además, y en el diario AR, contó que Nicolás Pose, que en el libro se cuenta, que es un gerente, de Aeropuertos 1000, para toda la región sur, es un tipo importante, en el organigrama, le juntó la plata, la plata importante, te hablo de empresarios, la plata importante a Milley, tanto en el 21, como en el 23, y después de que salió el libro, le dieron licencia, por conflicto de intereses, a Nicolás Pose, en Aeropuertos 2000, que a mí, me parece un poco risueño, porque, ya había, digamos, el libro salió el 1 de julio, ya había terminado, todo lo que era la recaudación, para la campaña ahora, y también ya había hecho la del 21, porque, bueno, Ernequian lo empuja a Milley, en el contexto de, su gran guerra con el macrismo, enfrentado a Macri, esto es lo que vos contás, en el libro, exacto, porque le querían arrebatar, la concesión de Aeropuertos 2000, y de Seiza, y era, te diría, un peón más, en el gran tablero, que tenía Ernequian, porque el papá de, por lo que vos contás, el papá de Macri, le decía el boludito a Macri, claro, y Ernequian, que es íntimo amigo de Franco, todavía le copió el apodo, ¿quién es Cucucci? Él es un personaje, para mí, muy impresionante, como para entender la transformación, en el libro, se cuenta el paso a paso, de cómo se transforma, la libertad avanza, de su idea original, pre paso del 21, que era un espacio, mucho más liberal, no solo de la forma, sino también de la realidad, cómo se transforma, después del 13, el 17% del 21, que era un número, que nadie esperaba, en esa campaña, antes de agosto, se esperaba un 5%, y eso cambia, no solo como se lo percibe, a Millet desde afuera, o sea, tanto, juntos por el cambio, como el gobierno, empiezan a tejer sus ideas, sus planes para el 23, con Millet en la ecuación, y también cambia mucho, hacia adentro del espacio, entonces, hay un giro, o lo toma por asalto, por ejemplo, Carlos Cucucci, y se va sacando sistemáticamente, la única política clara, de la libertad avanza, en estos dos años de vida, fue sacar sistemáticamente, a toda la ambitancia liberal, general, a lo largo y a lo ancho del país, y Cucucci, en eso es el actor central, y vuelvo a lo de acá a esta base, es muy interesante, porque Cucucci es un, fue vocero de Cavallo, en los 90, desde entonces, algunos incluso lo relacionan, a los mundos de inteligencia, y es un tipo, te diría, de cuarta línea, o sea, no le da para ser un armador, en ningún otro partido, salvo, acá en la libertad avanza. Y Millet habla siempre, muy bien de Cavallo, muy muy bien, y Cavallo habla bien de Millet. Bueno, a mí me sorprendió, yo para el libro, le pregunté a Cavallo, si él, muchos tiene esa idea, que Cucucci, como era vocero de Cavallo, lo envía Cavallo al espacio, y Cavallo lo niega. El loco, la vida desconocida, de Javier Millet, y su irrupción en la política argentina, es el título, del libro de Juan Luis González. Para mí, imprescindible leerlo, en estos tiempos. No puedo mentir, no puedo mentir, yo tengo un profundo rechazo, por la ultraderecha, en cualquier país del planeta. Y me parece que este libro, nos ayuda a comprender, no solamente el fenómeno político, sino también, claramente, la locura, la absoluta locura que hay, detrás, y adelante, y al costado, de estos personajes. Esto es otra trama, muchas gracias, muchas gracias, lee el libro, te lo pido, lee el libro. Enseguida volvemos, tenemos a un, hombre muy importante, alguien que, que admiramos mucho, te va a sorprender, como siempre, cuando habla, no es cierto, me refiero a Alejandro Horowitz. Ya volvemos. Bien, el jueves, se inauguró, yo fui el mismo jueves, a las dos de la tarde, la feria de editores. Vos vas a la calle Corrientes, plena Chacarita, Corrientes 6.270, creo, pero el 6.200, y te vas a encontrar, con, libros, de editoriales, en general, muchas pequeñas, pero que editan, muy, muy bien, que no los encontrás, en otra parte. Te explico por qué. En las librerías, generalmente ponen, sobre la mesa, los libros que se supone, o que ellos suponen, que se van a vender mucho. Entonces, las editoriales pequeñas, generalmente, o menos conocidas, terminan, en un lugar, más marginal. Bueno, esto que podés decir, hoy, mañana, pasado, esta feria, es con entrada libre, y gratuita. Te regalan un libro, sobre la traición, donde escriben, diversos autores. Hay charlas, hay encuentros, pero, lo fundamental, recorrer, los libros, y apoyar, la industria editorial. Que está pasando, como siempre, con un problema, con el papel. ¿Por qué? Porque el papel, lo tienen, dos grandes empresas, y como es costumbre, cobran, ponen el precio, que les da la gana. Así que, recordá, corrientes, 6200, pleno, barrio de la Chacarita, complejo, tiene un nombre, el complejo, art media, complejo, art media, ahí está, complejo, art media, y encontrate, con un mundo, de libros, haceme caso, anda. Cambio, me siento a escuchar, porque a Alejandro Horowitz, hay que escucharlo, ¿cómo le va maestro? ¿Cómo andás pibe? Bien. Hemos conocido días mejores. Bueno, ya lo creo, más después de ver el primer bloque. Sí, tiene lo suyo. ¿Qué pensás de ese muchacho? Mirá, yo creo que, la locura, como la mayor parte, de las sensaciones, y niveles anímicos, no es patrimonio, de ninguna ideología. Vos podés encontrar, locos de derecha, locos de izquierda, locos. Claro. Lo curioso y lo interesante, el problema yo lo invierto, lo planteo al revés. ¿Por qué? Alguien, que tiene estas particularidades de personalidad, esto no solo no es un obstáculo, para una carrera política, sino, en muchos casos, es hasta un trampolín, para una carrera política. ¿Sí? Porque, la locura, es un buen impulsor político. Y lo podés ver, en tipos muy diversos. ¿Sí? Lo podés ver, desde el sandinismo en Nicaragua, hasta Bolsonaro. Es verdad. Es verdad. No es que, estás hablando, de una cierta coloratura, de personalidad, o que esa personalidad, encaja solamente en un modelo. No es cierto. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué hace que un tipo tan inestable, en una sociedad tan inestable, sea un punto de identificación político-personal? Porque vos, fíjate, mi ley no tiene ninguna estructura política, y una de las razones, por las cuales no puede transformar, su imagen electoral, en votos, es porque carece de estructura de mediación. Claro. Y no tiene la menor idea de hacerlo. Claro. Si vos creés que un perro te puede asesorar, en política, tenés un problema. Sí, me parece. Pero no solo un problema, porque, a ver, vos podés ser de derecha, conservador, muy conservador, y no tenés por qué ser, ni chiflado, ni tonto. Es más, conocí tipos, muy conservadores, extremadamente inteligentes. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pensaba, bueno, ahí estamos viendo los cuatro peronismos, ¿no? Libro que conoces, creo. Un poquito. Y pensaba en López Reja. Claro. Por ejemplo, otro antecedente de algo muy extraño. Ahí viene, ahí hay un piolín. El piolín es, hay ciertas características del oscurantismo, de ciertas concepciones mitológicas arrastradas de larga data. Hay un libro precioso, que no sé si te acordás, se llama, es de Freysier, es un antropólogo inglés, se llama La rama dorada. Freysier hace un trabajo descomunal, es un librazo de unas 800 páginas, que es una síntesis de un trabajo de 12 volúmenes. El tipo se ocupa de mirar cómo se constituye el pensamiento mágico, y cómo esto se organiza y vertebra. Entonces, cuando vos mirás muchas de las cosas que te cuentan de López Reja o de Miley, estás escuchando cosas que vienen de muy larga data. Por ejemplo, la capacidad energética de un muerto de recibir un vivo, esta capacidad. El motivo por el cual el rey era arcaicamente rey, era porque tenía los poderes mágicos suficientes para garantizar que todos los días salga el sol, para garantizar que se termine el otoño y después pase el invierno, y para que el invierno termine y venga la primavera y así sucesivamente. No sé si te acordás que cuando mirás una tragedia como Edipo Rey, vas a ver que le viene a reclamar que no está funcionando la cosa. No, hay una peste. Exacto. Y la peste es ese desorden de la naturaleza que mágicamente el rey debe garantizar. La idea de que esto se hereda y por eso el hijo del rey es rey, porque hereda las potencias del padre, es la misma cuestión que López Rega tratando de transmutar la energía debita a Isabel. Sí, digamos, lo que lo diferencia totalmente es que López Rega fue un asesino, un asesino, un hombre que estaba al frente de la triple A. ¿Es correcto? Sin duda, pero yo, a ver, de nuevo, la política y la violencia, la política y la muerte de los antagonistas políticos, tampoco es un patrimonio exclusivo de alguna corriente política en particular. Si vos tomás, te tomás el trabajo de mirar la historia política argentina, vas a ver que el primer presidente democrático, relativamente democrático, de la argentina, que es Hipólito Yrigoyen, tiene las dos masacres más importantes en su gobierno, la masacre de Bacena y la masacre de los peones chilenos de la Patagonia. Nadie dice que Yrigoyen es un asesino, está claro que Yrigoyen no mató a nadie, no cabe la menor duda que bajo el paraguas de una determinada política, esto se ejecutó y un teniente coronel que después fue ajusticiado por un anarquista, fue el ejecutor de tres tiros en la cabeza a mil quinientos peones. Pero el caso de López Rega, él organizó las triple A. No tengo ninguna duda de que él organizó las triple A. La organizó, la creó... Primero, a ver, la cuestión es bastante sencilla, si la mirás... Es decir, la dibujó como un órgano paramilitar, a diferencia de Roca que va a ser la conquista del desierto y mata tranquilo, sin problema. Pinochet mata tranquilo también. Tranquilo es una palabra compleja, pero digamos, se entiende la idea. Pero fíjate cómo es el asunto. Cuando Perón llega a la Argentina, vuelve a la Argentina en 1972, los militantes del peronismo eran los militantes de la JP. Los militantes peronistas y los militantes montoneros tenían militantes dispuestos a revolver en la cintura a enfrentar lo que ellos consideraban que tenían que enfrentar. Perón no tiene militantes equivalentes propios que jueguen en esa cancha en ese momento. Entonces tiene que decidir si lo hace con el ejército como Roca o si lo hace con lo que tiene más a mano que la policía. Cuando vos ves que un cabo primero como era López Rega es ascendido a comisario general trece categorías en la escala de un solo salto, y vos crees que esto es simplemente para que se ponga las charreteras de adorno, vos no estás entendiendo mucho de lo que Perón hace y decide. Primero, López Rega tiene este ascenso para ser el jefe orgánico que toma en la policía federal los cuadros para hacer la masacre que la AAA se propone organizar dirigida por el propio Perón porque López Rega no es más nunca otra cosa que un instrumento de Perón. López Rega tiene la locura personal que tiene pero no es la locura de López Rega la que define es una política a la que López Rega sirve. Cuando López Rega pasa a ser cabeza política tras la muerte de Perón eso se va al diablo con bastante velocidad. No lo querían los militares Macera no lo quería nada. No lo quería nada. A ver, de nuevo, era una competencia desleal. El tipo se hacía una... A ver, si Perón decía una cosa ellos con Perón no se iban a meter pero Perón era Perón y López Rega no era Perón pero además Perón lo aclaró lo dijo cuando vos tenés en el 74 después del ataque que Lerb le hace en azul a un cuartel que fracasa claro era que un cuartel en la barriga sí Perón hace redenunciar a Videgain que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires como si Videgain tuviera alguna responsabilidad en un ataque de Lerb a un cuartel como si fuera responsabilidad de algún gobernador la seguridad militar de un cuartel era simplemente aprovechar la volada para sacar a un militante próximo a Montoneros de la gobernación de la provincia de Buenos Aires entonces en ese mismo momento manda un conjunto de leyes altamente represivas al Congreso y los muchachos de la JP intentan discutir en el bloque las leyes fíjate el planteo democrático el presidente manda una propuesta de leyes y el bloque se niega a discutir las leyes por mayoría decide que no se discute nada argumento uno argumento dos Perón convoca con los entorchados de teniente general a los diputados de la JP y les hace saber que a la violencia la va a enfrentar con la violencia y lo dice así dentro de la ley o fuera de la ley qué te sugiere vos que has escrito también entre otros libros uno excelente sobre la revolución rusa qué te sugiere el tema del programa locura y política fuera del ámbito de lo que estamos tratando puntualmente que es la Argentina mira cuando vos ves las crisis históricas y la inestabilidad psíquica de los hombres y mujeres que tienen que soportar una crisis histórica están van de la mano no tengo la menor duda que en los momentos más difíciles y terribles la locura se vuelve mucho más evidente porque el psiquismo humano tolera mal semejante nivel de violencia continua y de cambios continuos necesita el psiquismo humano necesita un cierto orden un cierto una cierta organización que la contenga cuando esto no sucede la gente pira y pira mal entonces esto cuando vos mirás la Alemania de década del 30 aparte de ver la crisis ves a un conjunto de 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 pibes que no pueden alinear los jugadores bueno Hitler si pero Hitler es un loquito no cualquier loquito no no Hitler es un loquito que sabe exactamente lo que hace transformar a Hitler en un loquito en no entender que es un loquito claro claro no y además es que está la responsabilidad primero claro pero aparte hay una segunda cosa Hitler gana en el 33 y gana de una forma curiosa y todavía gana de una forma minoritaria pero Hitler entre el 33 y el 38 le prueba a la mayor parte de la sociedad alemana que él fue capaz de sacarla de su postración sin tirar un tiro todos los efectos del tratado de Versalles que les imponen y que suponen ni más ni menos que la crisis agobiante que la sociedad alemana tiene que soportar Hitler los consigue sacárselos de encima sin tirar un solo tiro el acuerdo de Múnich es el último momento donde queda claro que la última cuestión la negociación de los sudetes esto es la balkanización de Checoslovaquia la hace Hitler con el acuerdo de Gran Bretaña y Francia exactamente de modo que de loquito cuidado no tenía o tenía poco sabía muy bien jugar sus cartas después tenía también cosas profundamente chifladas no hay ninguna duda al respecto tu próximo libro uy estoy terminé uno hace exactamente estoy corrigiendo las galeras en este momento se llama El kirchnerismo desarmado lo saca Ariel y a ver y cuando dos datos en el dos mil diecinueve en decir en las últimas elecciones presidenciales que ganaron los Fernández de los de las tres fórmulas presidenciales que más taquilleras que eran obviamente seis candidatos presidente y vice de los seis cinco cinco eran peronistas y el sexto que era Macri no era radical primer dato el peronismo estallado segundo dato cuando vos miras la cantidad de votos que obtuvieron los Fernández en el 2019 y los comparas con los votos que obtuvo Macri en el 2015 vas a ver que los Fernández sacaron cincuenta y cinco mil votos menos en el 2019 que Macri en el 2015 habiendo dos millones de nuevos votantes esto que te muestra primero el estancamiento electoral del peronismo que obtiene en el 2019 seiscientos mil votos más que los que obtuvo Scioli en el 2015 entonces ¿qué estás viendo? ¿qué? que están estancados lo que vos estaban estancados hasta el 2019 y que lo que vos ves ahora es que pierde el que se desangra más rápido no es que ellos ganaron exactamente sino que Macri pierde más de dos millones y medio de votos que son los que no le permiten ganar la segunda la segunda presidencia esta es la primera cuestión y la segunda cuestión que estás viendo es que el nivel de desencanto que la sociedad argentina tiene de sus dirigentes políticos tiene un rango tal que esto es lo que construye el espacio de Milley no la locura aquellos que no es que cambian de posición simplemente dicen Milley tiene un acierto que es todo su capital la casta la casta la percepción de que eso es una casta política la percepción de que ellos que la sociedad argentina es cada vez más pobre y que ellos cuando vos miras no lo que tienen agarrá el patrimonio declarado de los senadores argentinos decime primero si hay alguno que sea pobre no desde lo que tienen desde lo que declara vamos a dar por bueno lo que declara está muy claro que integran una casta título del libro El kirchnerismo desarmado publicado por Ariel Planeta maestro un placer siempre escucharte muchas gracias gracias por invitarme muchas gracias está Gabriel Dimeglio historiador con nosotros porque también hay otros locos con los que uno simpatiza mucho más por ejemplo Dorrego fusilado por la valle enseguida volvemos Bueno, a Dorrego le decían el loco Dorrego, el loco Dorrego, reconozco que era un poco díscolo, pero yo soy un simple lector. Está Gabriel de Meglio, que entre otros libros tiene uno dedicado íntegramente a Dorrego y por otra parte es el director del Museo Histórico Nacional. Maestro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Bien. ¿Por qué le decían el loco? Bueno, entre varias cosas que le decían, había gente que le parecía que Dorrego, como tenía una tendencia a desafiar la autoridad permanentemente desde joven, se ganó ese mote de alguien que no se encuadraba, digamos. Si bien él fue cambiando a lo largo de su vida y después hizo un esfuerzo muy grande para mostrarse como una persona muy lejana a cualquier tipo de locura para poder ser un gobernante, que es lo que consigue al final. Pero ya era tarde. Ya era tarde. O sea, le fue muy bien como gobernante, hay que decirlo, pero parte de su éxito lo lleva a la muerte. Un funeral muy importante le armó Rosas a Dorrego. El más importante así político hasta entonces, porque en parte de Rosas es lo que quería heredar a Dorrego como el gran líder del federalismo y lo consiguió. Y además la muerte de Dorrego conmocionó a la sociedad porteña y también de otros lugares de Argentina. Bueno, lo mató Lavalle. Lo mató Lavalle. No fue una muerte, sino un fusilamiento. No, y además generó un levantamiento. Fue un fusilamiento, pero sin ninguna, digamos, sin juicio. O sea, simplemente a un gobernador que era el gobernador legal. Y por lo tanto eso generó un levantamiento, ¿no? Un levantamiento de estas montoneras que se formaron. Eso fue en Navarro. En Navarro, claro, es la derrota y después él cae prisionero y lo vuelven, lo llevan a Navarro y lo fusilan. ¿Está el lugar? Está el lugar, sí, sí. Hay un monumento, de hecho. Hay un monumento. En ese mismo lugar. Exacto. Y, bueno, después lo trasladaron a Buenos Aires y, bueno, fue como un cortejo que primero fue la Iglesia de la Piedad y después está enterrado en Recoleta. He leído, creo, creo, casi todos tus libros, a lo mejor alguno no. Pregunto, ¿qué te sugiere estos dos términos, locura y política? Bueno, en la política creo que muchas veces tiene algún componente de locura, creo que también por las cuestiones que, por la adrenalina que genera también a quienes la ejercen, ¿no? Si el poder tiene algo de, siempre Rayano en la, bueno, en un nivel de energía y de potencia que también puede llevar al otro lado, a lo oscuro, diría, ¿no? La guerra de la Naxia. Entonces, creo que muchas veces hay casos de gente que ha cruzado esa línea, pero claro, también la idea de locura va cambiando a lo largo del tiempo y también a veces se señalan ciertas locuras, pasan en este momento, que sin embargo son avaladas por un montón de gente y entonces para mucha de esa gente eso no es locura, ¿no? Entonces también depende, es muy situacional. Pero hoy me acordaba, me acordaba que a Sarmiento también le decían el loco Sarmiento. Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido gente que... Era, 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 a ver, yo no hablo de patologías, hablo de, en general, era un poco loco Sarmiento, de pronto se iba a caballo desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, traía las, te acuerdas de las señoritas, las maestras, pero además era como muy irreverente y podía tener salidas muy poco comunes y se enojaba, entonces a veces tenía arrebatos que no eran lo que se suponía que un señor de su condición tenía que hacer. Que además era genial. Además era brillante. Era realmente brillante. Y hubo momentos incluso que, no sé, a principios del siglo XX que hubo, cuando aparece toda esta nueva medicina de gente como Ramos Mejía que describía a varios personajes del pasado, por ejemplo a Rosas, como gente loca, ¿no? Es decir, trataba de pensar a la historia en clave de locura. Lo que pasa es que en realidad, digamos, yo no podría hacer eso, pero me parece que clínicamente ninguno de esos personajes era loco, digamos. No, no, no sabemos. Se trata de algo más general. En el sentido de la propia sociedad en la que vivía, ¿no? Son más bien motes que les ponían para marcar cierta cuestión que se corría de ciertas cánones. Bueno, también podemos pensar la palabra también con admiración, ¿no? Por ejemplo, hay que ser muy loco para cruzar la cordillera de los Andes y liberar varios países. Sin duda, sin duda. Y grandes escritores, grandes intelectuales, artistas, siempre también estuvieron en ese camino, digamos, donde para otros lo ven como anormales, ¿no? En un punto, como gente que sale de la... puede ser por un lado genial, ¿no? Y eso también puede ser visto como locura, ¿no? Siempre como algo negativo, ¿no? Te pregunto, aunque parezca fuera de tema, ¿cómo es dirigir el museo más importante de la Argentina en historia? ¿Cómo es ser director del museo? Bueno, para un historiador que se dedica al siglo XIX es una cosa maravillosa. Sí, además estabas en El Cabildo. Yo estuve en El Cabildo, sí. Y además, bueno, la colección del histórico es extraordinaria. Realmente es un privilegio para mí estar ahí. Bueno, como toda gestión tiene sus cosas, pero poder ir pensando la historia argentina a partir de una colección, trabajar entre lo material y lo que uno ya trabajó previamente, con un equipo, por supuesto, es realmente muy atractivo, ¿no? O sea, la historia a través de los objetos, la historia a través de imágenes, tiene algo fabuloso. ¿Qué es lo que viniste a cambiar en tu gestión? Bueno, yo empecé a conducir una renovación integral del guión del museo que lleva mucho tiempo, porque hay que investigar, porque hay que trabajar sobre la colección, entonces volvimos a plantear un recorrido cronológico, pero que estamos armando, abrimos una parte de la Revolución y ahora, a fin de agosto de 2023, abrimos la parte de 1820-1853, todo el periodo, bueno, Dorrego, Rosa, que estamos hablando ahora, unitario, federales, y después seguiremos más adelante. Estamos intentando incorporar el siglo XX por primera vez, para lo cual estamos tratando de juntar una colección que no existe en el museo. El museo tiene una colección fabulosa del siglo XIX, del siglo XVIII, pero no juntó cosas del siglo XX, que ya es un siglo terminado hace bastante, entonces estamos hablando con distintas, sobre todo por el lado de la política es más sencillo de conseguir, con los partidos, con sindicatos, con figuras, y tratar de incorporar un relato del siglo XX. Y mientras tanto vamos haciendo otras muestras sobre temas puntuales, hicimos una muy grande sobre el rock de los años 80, el año pasado, ahora una sobre la historia del fútbol argentino, como para también atraer a otros públicos que conozcan el museo. Y entonces esa combinación es interesante. En estos días hubo una polémica por el monumento a roca que hay en Bariloche. Hubo una cautelar y el monumento quedó donde está, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de la figura de roca y de lo que suscita hoy la figura de roca? Es muy interesante porque aparte hay un movimiento en muchos países de retiro de monumentos, ¿no? Que es complejo en el sentido de que no quedaría casi ningún monumento, es difícil, pero roca es una figura muy, muy, muy polémica, que sin duda es una figura central para pensar el siglo XIX. Si no se entiende Argentina sin la figura de roca, es una cinco grandes figuras de la historia, lo cual no quiere decir algo bueno necesariamente, sin duda es una clave en la organización del Estado argentino, pero efectivamente quedó representado, y no es el único, pero como aquel que llevó adelante una política de exterminio, no solamente en la campaña militar, sino sobre todo en lo que se hizo después con las comunidades indígenas separadas, familias, venderlas como esclavos casi literalmente en distintos lugares de Argentina, sacarle los nombres, sacarle la tierra, es decir, realmente el proceso de destrucción de la sociedad indígena, que todavía tiene rebotes muy presentes hoy, fue en buena medida él una figura central en ese proceso y en ese sentido el rechazo que genera me parece justo, me parece políticamente justo, históricamente justo. Uno no puede quitar la importancia de roca de la historia argentina, pero su organización final tiene que ver con ese acto de violencia también, no solamente la parte más feliz de roca, sino que era la ley 1420, algunas cosas así, es todo lo otro, y entonces creo que puedo entender, a ver, yo no soy tan partidario de quitar monumentos, me parece que es mejor señalarlo, decir, este señor hizo esto, esto y esto, porque también cuentan una historia de un lugar, en el caso Bariloche, pero entiendo los reclamos de quienes quieren sacarlo, me parece que no es una locura, justamente, no es una cosa que uno dice, ah, qué extremista, no, digamos, están diciendo, digamos, este señor asesinó a nuestros antepasados, destruyó a nuestra comunidad, y es algo que es relevante. Ahora, pensaba también en que un director de un museo, ¿cómo hace con determinadas figuras? Porque tiene que estar, no puede no estar roca. Sí, no, no, es que para mí tiene que estar y tiene que estar todo, yo creo que está muy bien lo que decís, porque mucha gente va al museo pensando que el museo es un lugar de conmemoración, y para mí el museo es un lugar de análisis de la historia, de presentación de la historia, que tiene esa cosa fascinante de, ¿no?, el aura de Walter Benjamin, esa cosa que vos ves un objeto, la lejanía, la cercanía, esa idea de que el pasado está presente, entonces, y ahí podés ver objetos de gente que te puede caer muy mal, pero igual tiene una potencia muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que uno trata de recrear un periodo histórico, no de contar aquellos personajes que le parecen más atractivos y quitar a los que no, me parece que eso sería un error, ¿no? Para mí, Roca no puede no estar en una historia argentina, porque es totalmente central. Ahora, la historia argentina, hay que reconocer que está atravesada por extremos. Tiene momentos de mucho extremo. Digo, digo, unitarios federales, peronistas, antiperonistas, dictadura militar. Sí, sí, y una historia con mucha violencia. No todo el tiempo es igual, ¿no? Eso es interesante, nosotros ahí en el museo vamos mostrando, si vos partís, por ejemplo, de lo que es la guerra de la independencia y pasás a las guerras civiles, 30 años después, 20 años después, el nivel de violencia es 100 veces superior, la crueldad, y no era antes, no es que todo el tiempo es similar, ¿no? Hay como niveles, que es lo que tratamos de analizar después históricamente, ¿por qué? ¿Por qué se llega a veces a momentos en los cuales hay tanta virulencia y tanto extremismo, ¿no? Gabriel, muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tu último libro? El último libro fue uno que hice con Sergio Zirulnikov sobre la historia de los saqueos a lo largo de la historia argentina, que salió en el siglo XXI, y eso, desde la independencia hasta el 2013. Muchas gracias. Terminamos el tema, locura y política, lamentablemente, es un tema que tiene mucha fuerza, y uno debería pensar la política como ideas, propuestas, deseos profundos de cambiarle la vida a la gente, no enriquecimiento propio. Todo esto significa pensar la política desde un lugar humanista. Y este es el único camino para poder transformar nuestra Argentina. Es el único camino. Las ideas, la discusión, por supuesto. No puede no haber conflicto en la política, es imposible. Pero los conflictos se dirigen a través de la palabra, a través del pensamiento, a través de la apuesta por imaginar, aunque sea empezar por imaginar, un mundo para todos y para todas. Nos reencontramos, por supuesto, en siete días para hacer otra trama. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Gracias.